¡Basta, chicas! ¡Basta! ¿Eso te pasa por fea? No es fea, es horrible Aparte de horrible, hueles mal Hasta acá se siente tu olor nauseabondo Ya no molesten ¿A dónde crees que vas? Acá haces lo que nosotros querramos Así que no te vas a ningún lado ¿Pero por qué me tratan así si yo no les he hecho nada? ¡Oh! ¡Se va a poner a llorar! ¡Pobrecita! Yo era como una bebé Te tratamos mal porque eres fea No perteneces a este colegio Yo que tú me iría y no regresaría nunca más ¿Qué está pasando acá? ¡Niña! ¡Levántese del piso! ¡No es hora de jugar! Bueno, siéntense por favor Vamos a empezar la clase Mira, me quedó genial este meme Sí, está muy gracioso ¿Por qué tardaste tanto? Vamos rápido, Tom, quiero ir al gimnasio Rodrigo, encontré a Marta llorando el día de ayer Resulta que le habían hecho un meme ¿Tú sabes quién hizo esa imagen? Eh, no Estuve hablando con todos Y me dicen que tú siempre realizas este tipo de bromas creando estas imágenes Y sobre todo de Marta Pero, profe... Mira, eso no es bueno Recuerda que tú tienes una hermana Y no te gustaría que alguien se burlara de ella O que hiciera algo malo para lastimarla Ah, no Con mi hermana nadie se mete Entonces tienes que pensar en esas cosas En el momento que haces estas bromas Piensa en los demás En cómo se sienten Mírala a Marta Estaba llorando Porque todos se burlaban de ella Inclusive en las redes sociales A pesar de los días Te sigues viendo fea Y esa cabellera Está horrible Vamos a realizar unos recortes De esa cabellera repilante ¿Qué me van a hacer? ¿Acaso no te das cuenta? Vamos a mejorar tu imagen Además, lo necesitas Por favor Primero vamos a realizar Una prueba de con esta tijera Mis, por si acaso ¿Ves a mi hermana Carmen? Creo que la vi por los baños, sí Gracias, mis Bueno ¿Sobre qué es tarde? ¡Carmen! ¿Estás ahí? ¡Carmen! ¿Qué están haciendo? ¿Y a ti qué te importa? Fija mi piche Te, te vas a dar más ¡Dame eso! ¿Qué están haciendo? Dejen a mi hermana Voy a esa dirección Lo que quieren hacer Le estaban cortando el cabello A tu hermana Llegó el patito feo mayor El salvador feo ¡Cállese y déjela una vez! No me lo descubres Hermana, ¿estás bien? ¿Desde cuándo te maltratan esas chicas? ¿Y para qué quieres saberlo? Soy tu hermano y puedo ayudarte ¿Ayudarme? Si paras burlándote y haciendo memes de tus compañeros Prácticamente eres igual que ellas No es lo mismo Yo solo hago chistes y me río de ellos Eres igual Porque no te importa cómo se sientan ellos Pero sabes que yo te voy a decir cómo se sienten Se sienten solos y sin ayuda ¿Pero por qué nunca me dijiste nada? Por miedo Por miedo al igual de los compañeros De los que te burlas Como Martha Los hace sentir mal Como ellas No hacen sentir mal a mí Nunca pensé que podría causar tanto daño Pero ¿sabes qué? Esto hay que detenerlo ya Tanto mis bromas Como estos abusos Voy a desearle dirección a nuestros padres Lo que está pasando Y quiero que sepas que siempre voy a estar aquí Para cuidarte Estimados profesores Estamos aquí reunidos en este momento Por una emergencia Porque hemos tomado conocimiento Que alumnos nuestros Han sido víctimas de distintos abusos Por un grupo específico de compañeros Y como sabrán Eso no es una política Que sea admisible dentro del colegio Por tanto necesitamos resolverlo En primera instancia Profesora Mirta Muchas gracias Por haber dado el acompañamiento oportuno A estos alumnos No solamente en la parte académica Sino también en la parte moral Le agradezco mucho Muchísimas gracias profesora Por favor bríndale un aplauso a la profesora Muchas gracias señora directora Por otro lado Lamentablemente También hemos tomado conocimiento Y hemos constatado Porque hay pruebas de ello De que uno de los profesores Ha sido quien ha cooperado Ha colaborado Y ha sido partícipe Indirectamente y directamente De estos abusos Que han sufrido estos alumnos Profesora Carmiña Por favor pase por administración Recoja su carta de despido Porque usted ya no pertenece Al staff del colegio Pero señora directora Retírese por favor No vamos a admitir esto Marta Quiero pedirte disculpas Por las bromas Que te hice todo este tiempo Sé que me equivoqué Y yo también quiero pedirte disculpas Por lo que estuve Burlándome de las fotos Y compartiéndolas Está bien chicos No hay problemas Yo acepto sus disculpas ¿Amigos? Amigos Oigan y si vamos a comer algo Me muero de hambre Yo también Sí vamos No hay problemas 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 Gracias.